a ver vamos a hacer el pago como que es el pago aquí y con los cuantos jugos quieres escanear el código de barras ok y aquí que vemos un robot un robot un robot ya va a preparar los cuatro jugos quieres ver? ya mira, mira ahí esta esta pesado? entonces de ahí que esta haciendo? ya lo esta haciendo lo esta haciendo, ven que se muquita ven que como ven esta hay un pago con el nuevo pago ahí viene ven por acá si estas se van por aquí se van por esta baladera esperen todavía esta pelando esta pelando se van a ver se van a ver se van a ver se van a ver ¿Qué pasó? Ahí se nos quedó. ¿Y vieron chicas? Ya está hecho el jugo de naranjas de robot. ¿Y ahí qué tiene? ¿Qué tiene ahí? ¿Un robot? Naranjas nomás tiene. ¿Tiene un robot? ¿No ven chicos? ¿No? ¿Tú quieres jugo de robot? Juego de naranja de robot. ¿Quieres? ¡Dale el robot! ¡Dale el robot! Y ahora vamos a probar. ¿Verdad? ¿Dale el robot? ¿Dale el robot? ¿Dale el robot? ¿Dale el robot? ¡Dale el robot! ¡Dale el robot! ¿Por qué te metan para abrir? No, no, se te abre. ¿Te sale? ¿Te sale? Sí. Sí. A ver Solita. ¿Ya se abrió? ¿El sorbete? ¡Dale! ¡Enseñen el vaso papá! ¡Dale un robot! ¡Dale un robot! ¡Cuidado si te riegas nomás! ¿Tiene recto? ¡Ahora el tercero chico! Está un poco brillante, pero sí sale Próbalo, no, a qué tal está Qué tal está, no, a qué tal está Qué tal está, noita Un aprieto Bueno Qué tal este jugo, ya salió, mira Vamos a coger Ok 100% vitamina C Y estamos con mascarillas Que la costumbre ya en China Por el coronavirus Costumbre ya Gracias A ver, despídete, Gael Despídete, Gael Chao Despídete, Noah Noah, despídete Adiós, nos vemos En el próximo video Esto es la vida en China En medio del COVID-19 ¡Viva!